Con cerca de un centenar de ejemplares, lo que es sinónimo de trabajo para la comunidad y el espectáculo en las pistas. Stuchet Set, pensando en grande, pensando en las coronas, con sus constantes inversiones. El año pasado hubo fortuna con Superturco en el Gran Premio Nacional. Ahora vamos por más. Stuchet Set, toda una vida dedicados a la hípica. Atención, mucha atención, liberal ganador del latino con los colores del The Fathers y su historia en las pistas y ahora lo hace como reproductor dejando su huella. En su primera producción, una campeona, impredecible, ganadora de la polla de Potrancas. Seis hijos debutaron y todos ganaron. Este año tendrás la oportunidad en esta nueva temporada de montas. Diez servicios para criadores libres. El contacto en el hipógromo de Monterrey.